hey que onda amigos pues el día de hoy me encuentro en el segundo local de victor ahorita lo mostrarles aquí un poquito de lo que vende y está la calle la que viene de la lorita hacia el salón jalos aquí un lado del árbol amigo y aquí les sigo mostrando ahorita lo vamos a acercar amigos vengas en acompáñenme para que vean lo que se vende aquí amigos venden tacos burritos quesadillas también amigos venden tacos burritos de bistec de res, bistec de puerco, hígado, chorizo, pollo, barbacoa adobadas amigos también venden adobadas y también venden tacos de birria amigos hay para que te dejes ir a probar los tacos o comete un burrito o una quesadilla amigo tú pídela como tú la quieras y te la sirven como tú la pidas me voy a ir aquí hoy yo te sigo grabando amigos aquí te sigo grabando aquí van a preparar una quesadilla amigos y también un burrito aquí están poniendo el queso y ahorita le van a poner la tortilla ya no más yo sé que se te antojó amigo se te hizo agua la boca ahorita que te lo preparen te va a antojar más ir aquí ya están volviendo un burrito amigos vean nomás ahorita le van a poner con más para que se caliente más amigos así que no te quedes con las ganas ir a nomás de probar estos burritos amigos la verdad muy buenos recomendados amigos muy buenos y aquí están preparando la quesadilla amigos ahorita van a preparar otro burrito amigos aquí ahorita lo van a voltearlo y comenzar a prepararlo amigos ya preparó una quesadilla y aquí están preparando un burrito ya mixto amigos también le pusieron ahí con ganas amigos pues no te quedes con las ganas amigos con tu panza vacía así que déjate venir a comerte unos tacos doraditos o unos tacos una quesadilla o también un burrito la verdad muy buenos amigos muy buenos recomendados como te digo te lo recomiendo está muy bueno pues mucha gente ya saben mucha gente va porque la verdad muy buenos amigos y aquí están pues yo aquí te sigo grabando amigos te sigo grabando aquí van a partir burrito por la mitad ya quedó ya quedó listo ya que aquí van a preparar otros pasick que esto зай a början los amigos vamos preparando unos taquitos aquí en ahorita yo aquí te sigo haciendo unas tomas y sigo grabando para que tú sigas viendo esos todos estos vídeos a fines de este de esa cura amigos de la carnita digo poco no se trató, yo no mas de vela hasta se me hizo agua a la boca amigo, yo pido que a ti tambien, esta aqui todo el lado, esta el chorizo, la carnita tambien, y pues yo aqui te sigo mostrando y ahora amigos aqui siguen picando la carnita amigos, mira nomas como esta el caso este lleno de carne del otro lado de su taquito, su carnita, mira nomas como sale humito y ahi esta la cazuela de los frijolitos amigos, que no pasten esos frijolitos, la verdad muy buenos los frijolitos tambien amigos, con carnita y una salsa de esta, ah mi amigo, pues mas se te va a antojar, asi que pues no te quedes pensando, o con unas ganas, asi que, para que te vayas a tomarte un rico burrito, o una rica quesadilla, unos taquitos doraditos tambien amigos, ya no mas, ya no mas, aqui estan preparando unos tacos amigos, que le pidieron preparando unos taquitos, para llevar amigos, ya no mas, y pues aqui yo te sigo mostrando, te sigo grabando para que tu, para que tu sigas viendo estos videos, yo te, pues, ahi tu dale un like a mi video amigo, y compártelo y tambien pues suscribete al canal, para que ayudes mucho al canal, para seguir subiendo mas contenido de estos, de comida, y aqui estan preparando otros tacos amigos, tambien, para la misma persona que pidieron varios taquitos, para llevar, bien, aqui siguen, pues, preparando mas taquitos, para llevar amigos ahi estan los tacos dorados, ya no mas, a poco no se te antoja, pues, pues, vente amigos como te decia, esta, por la calle, la que, la que esta, si vas al salón Halos, ahi, en puro enfrente casi amigos para que te dejes asi, voy a comerte un rico burrito amigo, aqui van a preparar unos burritos amigos, ya no mas van a preparar unos burritos, y te voy a mostrar, el proceso de estos burritos amigos, asi que quédate para que lo veas, ya no mas, como siguen preparando los burritos, aqui estan preparando ya le deon vuelta, los burritos, le van a poner sus frijolitos amigos, ya no mas, y tambien le van a poner su carmita y, su carmita, y, este, amigos, veis, chorizo amigos porque, lo pidieron, mixto amigos ahi, y sus frijolitos, aqui van a preparar otros, su frijolitos, su carmita, y su chorizo, y su, pues, chorizo, y los estan poniendo chorizo y aquí ya lo están volviendo y luego van a poner el command para que se siga calentando el chorizo sin amura amigo porque muchos lo agarran conjugando y pues aquí yo les sigo grabando para ustedes amigo así que quédate para que sigas viendo este video así es amigo y además aquí están preparando unos taquitos también amigo preparados unos tacos mira nomás que rico taco yo me comí unos tacos de estos muy ricos recomendados te quiero invitar que te suscribas a canal dale like comparte este video para que lo sigan viendo más personas este es el local por la mañana ya les había grabado el local primero por la tarde ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.